Hey que novedores del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien Yo les traigo un nuevo video y esta vez vamos a platicar sobre los 10 mejores personajes del videojuego de Naruto, tu Boruto, Shinobi Striker Pero no se preocupen porque aquí vamos a descartar absolutamente a todos los DLCs No vamos a incluir a ningún personaje de DLC, de ningún Season Pass, nada que ver con contenido descargable, contenido extra, nada, nada, nada que ver Únicamente vamos a hablar sobre personajes que tienen la vara muy muy alta en este videojuego de Shinobi Striker Y obviamente son personajes que ya conocemos, son personajes que vienen incluidos dentro del juego Que si tu compraste el videojuego de Shinobi Striker, pues podrás tener estos 10 personajes, jugarlos con ellos Y te darás cuenta que si hay una gran maniobra al momento de jugar con estos personajes Que es que obviamente el top 1 es el mejor personaje desde mi punto de vista Porque claro, hay que aclarar aquí que todos estos personajes son desde mi punto de vista, vale chicos Es un top mío personal de los que yo considero que son los mejores personajes Obviamente no tiene nada que ver con el anime porque obviamente en el anime pues ya es otra cosa Simplemente voy a hablar del videojuego, eso también, porque no quiero que me digan de que Pues es que Naruto es más poderoso que, no sé, este, que Sakura Haruno por ejemplo, ¿no? Pues no, es que aquí lo voy a evaluar varias cosas dentro de los personajes De hecho eso también es muy importante, ¿qué voy a evaluar para describir que mis personajes son los 10 mejores? Voy a platicar sobre los combos, sobre la agilidad que tiene cada uno de los personajes Al momento de golpear a los enemigos, al momento de moverte con ellos Y también sus dos habilidades que es Ninjutsu 1 y Ninjutsu 2 Y por último su técnica secreta, son las únicas cosas que yo voy a evaluar de los personajes Ojo, no voy a evaluar nada en lo absoluto que tenga que ver con sus recompensas Esos, esos son maestros y esos maestros no los estoy contemplando Estoy contemplando al personaje al momento de jugar con ellos Así que sin más que decir, comencemos con el top En el puesto número 10 tenemos a Pain, así es chicos Tenemos al líder del clan, bueno, ni tan clan, ¿verdad? Pero al líder de Akatsuki Este líder de Akatsuki es bastante poderoso Pero en el videojuego se queda un poco corto Porque sus golpes que mete este personaje son buenos Pero considero algo que, pues como que no hay tanta caracterización del personaje No hay algo que realmente destaque mucho Juntando sus habilidades Yo hubiera escogido a lo mejor que hiciera un Shinra Tensei Este, un empujón divino Mientras golpea a los enemigos Obviamente algo chiquito, ¿no? Tampoco algo grande o algo inmenso Pero sí dejaría que este personaje hiciera algo por el estilo Pero aún así sus combos están bastante bien Por eso está en el top de los 10 mejores Sus dos habilidades también son muy buenas De hecho yo recomiendo bastante que las ocupen Primero jalan al enemigo Y posterior lo impactan con el Shinra Tensei, ¿vale? Es un poquito difícil de atinar Porque tienes que ver en qué momento viene el personaje Y junto con el Shinra Tensei puedes llegar a empujar al enemigo, ¿vale? Sus dos habilidades son bastante buenas También la otra parte es que el otro del tirón universal Algo así se llama, no me acuerdo bien Pero el punto es de que el enemigo viene hacia ti Puedes golpearlo también con un combo al enemigo También es como que la otra parte, ¿no? Algo que me gusta de sus dos habilidades Es que su enfriamiento es bastante, pero bastante bajo Es aproximadamente de 10 segundos A menos de 13 segundos, me parece Y su técnica secreta es la mejor para el rol de ataque Si hablamos dejando los despertares de lado Considero que la mejor habilidad para el rol de ataque Es esta Que es bola, no, era algo de... La verdad no me acuerdo bien del título Pero el punto es de que golpea al enemigo Crea una bomba Crea, pues obviamente Que las rocas se empiecen a alzar Junto con los enemigos que golpeaste Y pum Impacta hacia el suelo Y obviamente los mata de un solo golpe A todos los enemigos Entonces, esta habilidad está súper rotísima Esta técnica secreta Ojo, hay que ocuparla sabiamente No ocupen esta habilidad en momentos como que innecesarios O crees que a lo mejor no le vas a dar al enemigo Trata de siempre estar confiado con el golpe que le vas a dar Porque si fallas La verdad es que para rellenar otra vez esta técnica Si te vas a tardar un poco Y ese es el punto negativo que tiene su técnica secreta Pero bueno, pasemos al siguiente puesto En el puesto número 9 tenemos a Sakura Haruno Tenemos uno para el rol de curación Este personaje es bastante buena con sus combos Mete demasiados combos buenos Es rápida, es ágil Este personaje es muy muy buena Yo sé que en el anime solamente demostró algunas hazañas Y ya posterior quedó en el olvido Porque a muchos fans no les agradaba Sakura Eso es entendible Pero también hay que reconocer y mirar subjetivamente Que este personaje en este videojuego de Shinobi Striker Es muy bueno Además que sus habilidades también nos van a dejar boquiabiertos Porque tiene extracción celular Si no me lo recuerdo O algo así Pero esta lo que hace es curar a los aliados Y cercanos obviamente Y de un rango medio Y te va a curar a ti Además que te va a quitar todo tipo de dolencias de estado Como por ejemplo Quemaduras normales Quemaduras por Amaterasu Que a lo mejor tienes movimiento lento por el Rasengan Que luego el Rasengan te quita velocidad de movimiento Bueno pues todo ese tipo de cosas te lo quita O también envenenamiento También te lo quita todo eso Y te cura más aparte También otro de los puntos es que llega a golpear No me acuerdo si era el choque de Cerezo O era la otra Pero el punto es de que golpea el suelo Y esto hace que el enemigo obviamente Quede una de dos O lo saque volando por el impacto Y le va a causar bastante daño Además que me parece que esta habilidad Le quita sus habilidades Su ninjutsu 1 y su ninjutsu número 2 Y aparte creo que el jutsu de sustitución También le quita me parece Pero es muy muy buena esta habilidad Que a mi me gusta mucho personalmente Este Y más aparte bueno también sus recargas son bastante buenas Son considerables No son tan Tan largas como arriba de 20 segundos Entonces eso nos viene favoreciendo Y por último tenemos su técnica secreta Que puede revivir a los aliados Y curar al 100% Este la vida de todos nuestros aliados Perdónenme Pero eso queda bastante bien Realmente es un personaje que lo veo muy neutro Lo veo un personaje muy equilibrado Y además muy muy bueno Casi no le veo pues prácticamente detalles Que encuentre Pero lo dejo en este top Porque considero que hay mejores Vale así que sigamos con el siguiente puesto En el puesto número 8 tenemos a Mitsuki Este personaje que es hijo de Orochimaru Es un excelente personaje Ya que de verdad cuando jugué con él Realmente no jugué mucho con este personaje Pero realmente me gustó a mi Personalmente me gustó mucho este personaje Tiene muy buenas habilidades Sus habilidades eso si ya las había probado Son bastante buenas Pero los combos que hace este personaje También son muy buenos Golpea con sus manos obviamente Pero también llega a estirarlas Porque es una de las habilidades más características Del personaje en Boruto Que puede alargar sus extremidades Y golpea pues obviamente con esto mismo Pero sus dos habilidades son bastante buenas Una lo que hace es lanzar al enemigo Y pues obviamente hacer que se vaya muy muy lejos Con estas manos que los empujan Y además roba vida Que eso es lo más importante Puedes robar vida al enemigo Siendo el rol de defensa Con esta habilidad Y junto con la otra La otra habilidad lo que va a hacer también Es agarrar al enemigo Y jararlo contigo Obviamente ya le bajaste vida Y porque obviamente le causas daño Y esa vida pues se drena contigo Y más aparte te lo va a acercar al enemigo Para que tú empieces a golpearlo Y hagas un combo Eso está brutal de verdad Es una muy buena combinación Que puedes hacer con este personaje Y posterior tenemos su técnica secreta Esta es el modo sabio Pero no el modo sabio que todos queremos Que es el de los sapos Sino me parece que este es de la serpiente O algo por el estilo Esto lo tiene incluido este Mitsuki Es un modo sabio que él tiene Que se activa Lamentablemente con esta habilidad Nos quita nuestras habilidades Pero podemos meter buenos combos Y le vamos a bajar bastante vida a los enemigos Además que como es despertar Lo típico es que obtenemos Todo nuestra vida al 100% ¿Vale chicos? Entonces para mí en el puesto número 8 Se queda Mitsuki Tiene muy buenos combos Lo recomiendo sin dudar alguna Pasemos al siguiente puesto En el siguiente puesto tenemos a Sai Sai es uno de los personajes más también Infravalorados en el anime Y también pues por aquí también Es un poquito infravalorado en el videojuego Pero créanme que tiene bastante potencial este personaje Tiene buenos combos al momento de golpear y jugar con él Es ágil el personaje Pero lo que más me gusta Y lo que considero que también es bastante útil Son sus habilidades Sus dos habilidades son bastante Pero bastante buenas Que la recomiendo muchísimo ¿Cuáles son? Tenemos que Sai puede crear obviamente Dos tigres Por así decirlo De pintura Y van a perseguir bastante al enemigo Con bastante rango Y van a golpearlo Posterior también tiene una águila Pero esta águila no tiene tanto alcance Hay que darle un poquito cerca al enemigo Pero también le va a quitar muchísima vida Además que va a empapar al enemigo Su vista Y no podrá ver Ya que este personaje Sai Es demasiado castroso con esto Puedes hacer que el personaje No pueda ver Ya sea con su jutsu de sustitución O en dado caso Con este pájaro que golpea al enemigo O también con su técnica secreta Le vas a quitar la visibilidad Y no podrá ver bien Porque tiene como una mancha de tinta negra En toda la pantalla Entonces no podrá ver Eso que para mi es súper castroso Y muy bueno al momento de jugar con este Sai Y también su técnica secreta Donde crea dos personas Que golpean al enemigo También es bastante bueno Quita pues digamos que no mucha vida Pero al menos quita algo de vida Y les digo que es castroso Porque no van a poder ver los enemigos ¿Vale? Entonces por eso considero a Sai Uno de los puestos 7 O del puesto 7 Por estos combos que puedes tú generar Con el enemigo ¿Vale chicos? Así que pasemos al siguiente puesto En el puesto número 6 Tenemos a Sasuke Uchiha Sasuke Uchiha Ya hemos visto un poquito de ese personaje De hecho ya tenemos 3 versiones del personaje Pero Sasuke Uchiha Tiene bastante buen Bueno Tiene muy buenas habilidades Más aparte tiene combos extraordinarios Que puedes golpear Y puedes recalcar Si tienes su espada O tienes la espada Me parece que de Sasuke también Pero en Boruto También puedes tener O sea realmente puedes replicar El combo que está haciendo este personaje Con su espada Kusanagi Sin embargo también Lo que destaco mucho de este Sasuke Son sus habilidades Tienen bastante Pero bastante bajo Su recarga Que son aproximadamente A lo mucho Son 13 segundos Me parece Y 10 segundos Por el Chidori El Chidori es muy bueno Ya hemos ocupado esta habilidad Puede golpear a los enemigos Va demasiado rápido el personaje Y la bola de fuego Es algo grande De hecho es la más grande Del videojuego Sin contar DLCs Es la más grande que hay Esta bola de fuego Y quita bastante vida Y si tienes obviamente Este rollo Que te pinta De color azul claro Que hace que tus habilidades Se regeneren más rápidamente Pues obviamente Vas a estar spameando Tu habilidad 1 Y después tu habilidad 2 Después tu habilidad 1 Después tu habilidad 2 Entonces estarías Spameando muchísimo Las habilidades de Sasuke Uchiha Y más aparte Tiene el Kirin ¿Vale? El Kirin Esta habilidad Lo que va a hacer Es golpear al enemigo Pero obviamente En una área grande Circular Y va a golpear al enemigo Y quien esté dentro De esa área enemiga Bueno de esa área Pues va a matar al enemigo De un solo golpe Así que es bastante bueno Pero hay que inmovilizar A los enemigos Para que golpeemos ahí Ya sea que estén golpeando A uno de nuestros aliados Ya sea que estén Este A lo mejor tomando Alguna base Capturando alguna De nuestras banderas O defendiendo Su propia bandera Entonces Ahí podríamos Ocupar esta habilidad Ya que hay que Tener bastante cuidado Ya que si malgastamos Esta habilidad También va a tardar Un poco En recargarse Al 100% ¿Vale chicos? Así que pasemos Al siguiente puesto En el puesto número 5 Tenemos a Itachi Uchiha Itachi Uchiha También tiene muy buenos combos Tienes muy buena agilidad Me encanta cuando lanzas Los kunais Porque Se para un poquito Lanza los kunais Entonces Se ve muy muy cool El personaje Me gusta bastante Itachi Uchiha Más aparte Sus dos habilidades También son muy buenas Lanza shurikens Con un poco de fuego Esto lo vimos De hecho Con el Edo Tensei De este Justamente Itachi Uchiha También tenemos El Amaterasu Que el Amaterasu Lo que va a hacer Es golpear al enemigo Obviamente Si el enemigo Está quieto Podemos golpearlo Con el Amaterasu Y le va a estar Bajando constantemente Vida Al enemigo Por quemadura Del Amaterasu ¿Vale chicos? Y su técnica secreta Que también está muy buena Es la espada Totsuka Que prácticamente Va a golpear al enemigo Y esta llamarada De la espada Totsuka Va a estar Dirigiéndose Al enemigo En línea recta Y si toca A más de dos personas Puede matar Hasta tres Cuatro personas Sin ningún problema Del enemigo ¿Vale chicos? Tiene bastantes combos Ágiles Con este personaje Itachi Uchiha Que para mí En lo personal Me gusta muchísimo Y por eso Lo dejo en el puesto Número cinco Así que pasemos Al puesto Número cuatro En el puesto Número cuatro Tenemos a Deidara 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 Tiene mucho Refrito O recalcado De la saga Storm 4 O Storm 3 O el 2 Incluso Porque pues también Es calca De la calca De la calca Pero prácticamente Este Deidara Golpea exactamente Igual que en el videojuego Storm 4 Que fue el último Que salió Y este Prácticamente Sus combos son los mismos Incluso hasta Caminan igual O sea realmente Aquí hubo un Refrito Cabrón Pero lo que me gusta Mucho de Deidara Y por lo cual Yo le estoy poniendo En este puesto Es porque Sus habilidades Están tremendas Son muy muy buenas Lo que es su técnica Secreta Se recarga demasiado Rápido Por lo cual Puedes ocuparlo Hasta dos veces En una misma partida Jugando online Y también Sus dos habilidades Son bastante buenos El C2 Dragon Que puedes crear Un dragón Y este dragón Va a estar spameando Dragoncitos chiquitos Y van a estar Impactando al enemigo Para bajarle un poco De vida Eso nos va a ayudar Bastante Es como si tuviéramos Cinco aliados Contra cuatro Eso nos va a ayudar Muchísimo Y además Se queda ahí Por bastante tiempo Esa invocación Por así decirlo Y también tenemos Estas dos aves Que se acercan Al enemigo Bastante rápido Y golpean Al enemigo De hecho Este enfriamiento Es de 12 segundos Si no me lo recuerdo Entonces se genera Rapidísimo Y podemos casi casi Spamear esta habilidad Porque bajan Bastante vida Si impactan Estos dos aves Al enemigo Y obviamente Más aparte Si empezamos A golpear al enemigo Pues vamos a bajarle Más vida Vale chicos Entonces para mí Lo considero en el puesto Número cuatro Por las habilidades Que son grandiosas Que a mí me gustaron Mucho Y son demasiado Útiles Para jugar En cualquier tipo De modo Incluso para Misiones de RV En el puesto En el puesto Número tres Tenemos a Kakashi Hatake Kakashi Hatake Es excelente Me encanta Jugar con este personaje Por sus combos Mete bastantes Pero bastantes Combos Excelentes De hecho Hasta mueve El kunai O lanza El kunai Y sigue golpeando Y después lo agarra Y pum Sigue golpeando Me encantan Las animaciones Que hacen De Kakashi Hatake Son bastante buenas Son bastante ágiles Como lo mismo Que vimos En el anime Cuando vemos Pelear a Kakashi Obviamente Ya casi En sus últimas peleas Que tuvo Kakashi Pero si se ve Bueno yo me siento Igual que en el anime Cuando estoy controlando A Kakashi Hatake Ahora hablando De sus habilidades Tenemos el Chidori Cosa muy típica Que podemos golpear Al enemigo Tenemos el Sharingan Desafortunadamente Este Sharingan No se parece en nada A lo que hemos visto En el anime Pero pues si tiene Un jutsu de sustitución Y pues obviamente Podemos ocuparlo Prácticamente Lo que me gusta Es su técnica secreta Es un amor Y disgusto De hecho En el gameplay Que están viendo Actualmente Estaba en una partida Esta partida Estaba con un hacker Pero no nada más Era un hacker Era un equipo De cuatro personas En un momento Veo que es un equipo De cuatro personas O sea Están jugando Cochinamente Estos cuatro enemigos Ya que se están aliando Con una persona Que pues obviamente Tiene hacks Y siguen jugando Por partidas Y partidas Pero este Maté al hacker Escuchen bien Maté al hacker Y maté Y maté A otros dos Que eran Sus aliados O sea Maté A tres enemigos Al mismo tiempo Con la técnica Secreta O sea Estuvo bestial Estuvo brutal De verdad Bueno ahí les voy a dejar La animación Para que vean Como derroté Al hacker Porque de hecho En un punto De hecho Cuando ya se terminó La partida Ya cuando perdí Porque dos de nuestros Compañeros Aliados Se fueron Y el que estaba Pues ya de plano Ni se movía ¿Por qué? Porque pues es que había Un hacker Y es evidente Que te caga la partida Y hasta te enoja ¿No? Pero este Ya al último Se ve como yo Le ataco con el Chidori Y me mata Ni siquiera él hizo nada Siguía ahí Inmóvil No se movió Para nada El hacker Lo ataque con el Chidori Lo pues dañé un poco Pero a mí Me mató Enseguida ¿Por qué? Porque si tocas al hacker Tú te mueres En automático Entonces Obviamente Ahí se ve claramente Que es un hacker Porque mucha gente A veces luego No me cree Cuando hablo Que son hackers Ahí está la evidencia De que si es un hacker Y que lo derroté Usando esta habilidad Entonces Si se pueden derrotar A los hackers Nada más que Hay que ocupar Buenas habilidades Que nos puedan ayudar Para derrotarlos Y ahí está la evidencia De que me tocó Un hacker Y lo puede derrotar Con este dios Que es Kakashi Hatake O sea Imagínense Por eso lo estoy dejando En este puesto Número 3 Porque es un dios Y derrotó A un hacker Pero bueno Pasemos a la siguiente Bueno Al siguiente personaje En el siguiente personaje Tenemos a Gara Gara del desierto Es un extraordinario personaje Denle la oportunidad De jugar con este personaje Tiene dos muy buenas habilidades Una yo lo llamaría Defensiva Y otra ofensiva Y eso entre comillas Porque la ofensiva Es que empieza a caer Una lluvia de arena Y empieza a golpear Al enemigo Y le baja Velocidad de movimiento Esto va a hacer Que el enemigo Pues vaya lento Además que esta Tormenta de arena Si tienes el rollito Azul claro Que te permite Spamear tus habilidades Porque se recargan Rápidamente Pues obviamente Podemos spamear Esta lluvia de arena Y se van a estar Formando varias Lluvias de arena No nada más uno Sino varias Se pueden formar Y vamos a poder Golpear a los enemigos Y bajar Su velocidad De movimiento Y también esto Nos sirve para defender Nuestras banderas O capturar la base O defender la base Mejor dicho Y aparte su segunda habilidad Es un domo protector De arena Que pues obviamente Te vas a mover lento No podrás golpear A ningún enemigo Pero puede Protegerte Para a lo mejor Adquirir algún rollo Que hay por ahí Por la partida O te puede ayudar Para defender Pues tus Este Tus bases Por ejemplo O tu bandera Entonces puede servir Y puede tener Muchísima utilidad En combates de bases Y combates De capturar la bandera Y su técnica secreta También es súper útil Ya que encierra A los enemigos Que estén en ese En esa área de arena En un triángulo De un sellado Y pum Lo reduce como si fuera Taúd de arena Lo imprime O lo comprime Demasiado pequeño Y posterior explota Esto le puede bajar El 100% de la vida Para algunos personajes Como el rol de ataque O rol de distancia Pero si están en el rol De defensa Y curación Esto no se podrá Porque ellos tienen más vida A comparación de ellos Pero bueno Esto se queda En el puesto número 2 Ahora pasemos Al puesto número 1 En el puesto número 1 Tenemos a Rock Lee Rock Lee Es créanme Es uno de los Extraordinarios personajes Que vale la pena Jugar con ellos Sus dos habilidades Son muy buenas Y sus enfriamientos Son bastante bajos Desde 10 segundos Me parece Y otro tiene 12 o 13 segundos Sus habilidades Son muy buenas Se abalanza al enemigo Y lo golpea Y puede seguir haciendo combos Que eso es lo más importante Ya que este personaje Tiene combos muy ágiles Se mueve demasiado rápido Tiene Bastante O sea Este personaje Casi casi es un dios En este videojuego O yo lo veo de esa manera También su técnica secreta Es abriendo una de las Puertas internas Que me parece Que es la sexta En donde ya Cambia el aura De color verde Entonces Pues obviamente Te va a recargar Todas tus habilidades Todas tus habilidades Como ataque Velocidad Velocidad de movimiento Y más aparte El 100% De tu vida Te lo va a recargar Una sola vez Y podrás ocupar Esta habilidad Sin ningún problema Se recarga Bastante rápido Por así decirlo Y para mí Lo dejo en el puesto Número 1 ¿Vale? Estos son Mis 10 personajes Que considero Que son bastante buenos La mayoría Creo que no Los suelen ocupar Muchos O estos personajes Que he mencionado Casi no los suelen ocupar Hay algunos que otros Como Kakashi O Itachi Que si suelen ocuparlos Pero los demás No suelen ocuparlos Y créanme Que son bastante Buenos estos personajes Así que Pues nada chicos Les agradezco mucho Por ver este video Por favor Suscríbanse Denle like Compartan Y activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Que acabo de subir Un nuevo video Sin más que decirles Les agradezco Y goodbye chicos